El gobierno de Michoacán y el PRI partido en el poder no son responsables de las causas que originaron la inseguridad en Michoacán, defendió el dirigente estatal del tricolor Osvaldo Fernández. Nos queda muy claro que solamente esto es algo heredado a Michoacán y que en su tiempo y momento los otros partidos fueron gobierno tanto estatal como federal y no nos dieron resultados más que esto es lo que hemos heredado hoy. Osvaldo Fernández afirmó que este posicionamiento no es un deslinde de responsabilidades de la situación actual. Creo que este tema nos compete a todos los michoacanos, efectivamente hay autoridades competentes que les corresponde la atención de la inseguridad en Michoacán. El líder del tricolor en la entidad se sumó al punto de vista del gobierno del estado respecto al recrudecimiento de la violencia en los últimos días. Lo que ha resultado en esos días no es otra cosa más que es toda acción, después de una acción viene una reacción y esta es una reacción de los grupos delincuenciales donde ya se sienten copados por el asunto del programa, del operativo. Para el dirigente partidista los fallecimientos son lamentables pero indican que se están logrando avances. Es lamentable las vidas de cada persona pero vemos con buenos ojos que este programa o este operativo esté avanzando. El miércoles el gobernador de Michoacán Jesús Reina dijo que las bajas en la Policía Federal evidencian que los operativos están funcionando ya que corroboran que los grupos delictivos están cercados por las autoridades. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.